Eso es patear con el cine Se rompió eso boluda Acá no pasó nada Sí, es mi culpa No, no Me cae joder, pareces brinda boluda Mirá que es súper tobo Es demasiado para mí Eso, eso me lo puedo hacer Eso, la que yo sé Necesita tres de esos Vamos a mostrar la teta chileta Vamos a mostrarla Vamos, hagamos un tour Agua 100% potable Con una ramita Unas ramas de exposición Esto, a ver, bueno, ¿qué pasa? Esta es la huerta de María Eugenia Es mi huerta Jaja de puta Palmera de mierda ¿Sabés lo que hice hoy? Ahí está donde La salvación de Vila Ahí está la palomita No, no sé La chica de puta Hija de puta No, no, no 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 Mirá, mi perra está levantando ¿Cómo es Marlina? Estaba llamando a la misa Vamos, vamos, tenemos que ir a la misa Vamos A ver si, a ver si, Agus Tenemos que santificarnos Santificate Yo le debo mi vida, señor Amén Gracias No, Nazarena, no A mí no No, a Mayoma Mayoma Mira, vamos a jugar con su hermana África Me volvió a tu perra Ahí hay Toma Esta es la despensa que tiene Vila Es en el gimnasio Juegan, juegan fútbol para todos Tu mamá Reduce Fútbol Famosísima Fagona Famosísima Famosísima ¿No le pones a tomar la fredosa? Ay, pelotura Bueno, corte, corte Que démoslo al médico